Cuando llegue este cabremierda se las va a ver conmigo Ayer nomás, po, hice las compras del supermercado Y hoy día no queda ni un yogur Y no queda nada de fruta, po Estoy segura que se las vende a sus compañeros para comprarse revistas cochinas O ir a uno de esos cines pornos esos del centro Yo no sé de quién aprende esas malas costumbres Y para más remate su papá no le dice nada De tal palo, tal astilla Así son los hombres Siempre pensando con cualquier cosa Menos con la cabeza, es el colmo Puedo apostar que me va a salir con eso De que está en pleno crecimiento y que tenía una convivencia Si seré huevona yo, pues